Me entró por la boca el viento malo Bajó por mis caderas y tocó mis pies Hace falta más lluvia que remoje mi ser Mi padre dice que las mujeres no soñamos Que aprenda de tortillas y café Que aprenda a guardar silencio Que ninguna mujer escribe Y que es de hombres el lápiz y el papel Soy la niña que lloró la ausencia Y la lejanía y el miedo Pero hoy mi corazón ha despertado Y digo mi nombre en lo alto Soy una mujer que vuela Las palabras son mis alas Soy agua de lluvia Y tierra de siembra Hoy digo la palabra mujer Mientras busco tus manos raíz Hija del cielo Mujer bolivir Semilla que el viento lleva por doquier Y donde caiga Es para florecer No dejes que el miedo apague tu luz Como las estrellas Tú debes brillar La oscuridad La oscuridad Se alejará Cuando descubras La magia de tu ser ¿Veo? Mujer bolivir ¿Veo? As otherwise Todas tratadas Es Sin box Enun Niña Enun Je T El Todas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.